Bueno, señoras y señores, señoras y señores, aunque muchos no lo valoran, no saben la calidad de personas. Yo valgo mucho para ustedes. Claro que sí, claro que sí. Es un mal, tenemos que verlo así, es un mal necesario. Te pongo changuito, buenos días de mami. Aquí está el Nalgoraz. Hola, señoras y señores, vamos a los cochinches, que tú siempre te vacilas y te diviertes aquí en el circo. Cuidado que no te vayas a jolcar, que cada vez te aprietas, ahora tienes todos los botones puestos de la foto. Lo más me aprieta la camisa. Pero vea, ¿tú le añadiste un botón puestos? Sí, claro, porque lo tienes hasta el pescuezo. ¿Por qué tú quieres eso tan cerrado? Estas manifestaciones me tienen comiendo y comiendo. ¿No quieres que se te den pescuesos? Estoy nervioso, ya tengo 60 libros de cuello. La ansiedad, la ansiedad. La ansiedad te hace bien. Mira, no dejaron ni llegar a Puerto Rico a Pedro Rosselló. ¡Ay, Dios mío, lo vi! El exgobernador Pedro Rosselló, que llegó ayer en un bolo de United a Puerto Rico, después de mediodía, no lo dejaron ni llegar. Le dieron una clase de bienvenida. ¿Cómo? Una ciudadana. Vamos a poner el video. Esta ciudadana se encontró al exgobernador. Tengo entendido, fue un hotel de Dorado. Aparentemente fue un hotel de Dorado. Y entonces el exgobernador no le gustó que lo grabaran. Y esta ciudadana le hizo un montón de preguntas que le quedó espectacular. Al final se merece un aplauso, pero vamos a ver el video completo. Adelante, señor director. Oigan esto. Vamos allá. Yo tengo aquí una percepción de privacidad. Si tú no entiendes eso, pues entonces, adiós. Pues me puede decir entonces, ¿qué van a hacer con el país? Porque esto es una falta de respeto hacia todos nosotros. Vamos a hacer lo que sea. No, no, perdóname. La falta de respeto es de ustedes. ¿Del pueblo? No, de ti. Por unas presunciones que no son correctas. ¿Ok? Pero si todo lo que salió ahí es cierto y él mismo lo hizo. ¿Cómo tú te llamas? Yo no le tengo que decir mi nombre. Ah, ve. Yo no soy funcionaria pública. Paca, paca, paca. Yo no soy funcionaria pública. Pero yo te estoy diciendo mi nombre. Usted figura pública. Puebla, púñano. Usted no me lo dice. No, espérate, espérate. Yo lo sé. O sea que son dos panas. Paca. Claro. Pues claro. La orejidad tiene solamente un pano. Cualquiera no puede ser así un gobernador. Claro. Tiene que tener talento, tiene que saber cómo se... Ética, moral, valores. ¿Qué pasó? Que lo tiene. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Según lo que salió en ese chat, lo tiene. Lo tiene. ¿Para usted lo tiene? Porque tú nunca has dicho palabras sueltas. Pero yo soy gobernadora del país. No, pero tú eres una persona privada y eso es una conversación privada bajo la presunción... Bueno, lamentablemente él se equivocó porque a quienes tenían necesidad, mirad qué le pasó. Mira. Mira lo que le pasó. Tú puedes pensar lo que te quieras. Claro. Yo te voy a decir que tú me preguntaste qué iba a hacer. Él va a seguir haciendo el trabajo que él comenzó haciendo cuando suele, como era. Robando. No. Dime dónde tú sacas eso, ves. Ahí es que... Hay que ahí estar. Yo no lo estoy apuntando. Sí, tú lo estás apuntando. Yo lo estoy apuntando. No, me estás apuntando que estás robando. Pero es que todo eso ha salido, claramente. Dime dónde ha robado un centavo. Y ha permitido que sus panitas roben y han conseguido contratos a todo el mundo. Pues desmiéntame. Dígame la realidad. Te estoy desmitiendo. Porque yo lo quiero escuchar. Te estoy desmitiendo. Pues cuál es la realidad. La realidad es que no ha hecho ningún acto inmoral ni ningún acto ilegal. ¿Y él no le consiguió contratos a todas esas personas entonces? No. ¿No los ayudó a conseguir contratos para que ganaran dinero? No. ¿No pidió tener contratos con Elías Sánchez? No. ¿No? No. Usted se ha quedado con esa postura fija. No, tú eres la que te has quedado con esta postura. Tú quieres creer cualquier cosa que te digan. Es que eso no es cualquier cosa, caballero. Eso no es cualquier cosa. Dama, dama, dama. O sea, ahí ya salen cosas hasta de los fondos de Condomaría. Y permitió que mucha gente muriera. ¡Embuste! Pero entonces, ¿dónde tú sacas esa información? ¿Dónde sacas esa información? Ahí mismo salió lo de los vagones. ¿Dónde tú sacas esa información? Ahí mismo salía. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe lo que dice ahí? Gracie, let's go. No. Está totalmente equivocado. Yo sé que no te voy a convencer. Tú sigue para adelante. Yo lo que quiero decirle es que la responsabilidad que él siente, que cuando te ayuda al gobernador, la gobernación va a seguir así. Claro, él quiere terminar para tener todos los beneficios. No, no. ¿Qué beneficio? ¿Todos los beneficios? ¿Pero yo se los tengo que decir? Sí, dímelo. Yo se los tengo que decir. Dímelo. Dietas, escoltas, todas esas otras que ustedes mismos siempre siguen cogiendo. Siempre. Y sacándole los fondos al pueblo contra... Nosotros estamos aquí en Chabau. Aquí nosotros estamos trabajando. Dime una cosa. ¿Cuál es tu visión del futuro de Puerto Rico? La visión ahora mismo es totalmente nublada. No, no, no. O sea, nublada. Tú, personalmente, tú, no me digas... No te escudes de la visión. Señoras y señores. Verán. Han sacado por el techo al exgobernador Pedro Rosselló. Bien duro. Aparentemente no lo dejaron entrar o salir del gimnasio. Según la vista que estoy viendo allí, eso es frente al Water Mill de Dorado, Dorado Vichis. Y en la posición que está la dama, alcanzo a ver en el tiro de cámara que tiene, porque ella bajó el teléfono y está tirándose el piso. Pero sin parar de grabar. Sin parar de grabar. Ella está parada a las afueras, en la misma entrada del gimnasio que está allí. Bendito, si ya él sudó todo lo que iba a sudar. Oye, hay que felicitarla a esta dama, porque es que le hizo todas las preguntas que un ciudadano indignado de Puerto Rico le haría si se encontraba de frente también a Pedro Rosselló. Y él también pudo haber sido humilde y haber dicho, wow, es verdad, mi hijo falló. Algo normal. Ya sabes por qué tenemos un niño increíble. Exactamente. Uno pensaría, mira, cuando dijeron, por ahí viene Pedro Rosselló a Puerto Rico, me imagino que, ahora decirle a su hijo, mira, brother, o sea, no te quiere nadie. No te quiere nadie. No, no, no decirle eso, pero por lo menos decirle que. Bueno, es que la verdad, la mayoría de este mundo en Puerto Rico, ¿quién lo quiere? Porque él se ha cargado de decir, no está bien, pero decir, la realidad. Ya, pero al parecer no. No, no, no. Pero nada, ahí está la respuesta para los que piensan que ya mismito Ricky va a... No, no, muchachos. Eso va a pasar y con las manifestaciones de ayer... No lo va a dejar, no lo va a dejar. Aunque Ricky quisiera, no lo va a dejar. Mira, y es una pena porque los actos que ocurrieron ayer, ¿verdad?, de vandalismo y todo ese tipo de cosas, a los fuegos y toda esa cosa, lo que hace es que le dan más balas al gobierno a que pueda posiblemente cerrar esa área para manifestaciones y se tengan que ir a otro lugar. Entonces, sea menos efectiva, ¿verdad?, la presión que se hace. Exactamente. Es muy triste. Así que, don Pedro, yo creo que estaba comprando un pasaje para regresar a Virginia. ¡Baila, Pedro, baila! Yo creo que él ya regresó a Virginia. Mira, alguien puso un Twitter que fue una tumba coco frente a la fortaleza, pusiera la macarena, que ellos no pueden evitar salir a bailar. No, 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 no. No, 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 no. No dijo cuándo. Pues ahora se sabe que mañana miércoles junto a Residente está convocando a las 5 de la tarde, ¿verdad? Una manifestación, ¿verdad?, y tiene mucha gente que lo siguen y todo, pero tengo que darle un consejito, ¿verdad?, yo creo que es válido a Bad Bunny porque una persona, una dama le escribe a Bad Bunny en su red, en el Instagram, le dice qué triste cómo han dejado el viejo San Juan. porque para protestar tienen que escribir las paredes de nuestros edificios y romper la propiedad del pueblo. Si a la manifestación, digo, sí, es que esta persona no puso acento, sí a la manifestación, pero no a la destrucción. Entonces Bad Bunny le escribe, tenemos el mensaje ahí en pantalla, dice, más triste es cómo han dejado el país en estos cabos. Esas paredes se pintan de nuevo, no pasa nada. El futuro del país vale más. Y lo que se han robado no tiene cómo devolverse. Vamos a pensar un poco más, basta ya del ay bendito, tanto atropello y se indignan por lo menos importante. Bad Bunny, te apoyamos ahora lo que estás diciendo en la realidad, pero no podemos incitar ni apoyar, que es como tú dijiste ahora, Gantel, que provoca entonces al que venga más loco a prender más fuego, a tirar, ah, Bad Bunny, lo siguen millones de personas. Y mucha gente va a hacer lo que está diciendo, apoyando el vandalismo y la violencia, ¿entiendes? Ya con lo que pasó ayer, ya, si yo fuera de la autoridad de Puerto Rico, es base para cerrar y evitar cualquier imaginación. Yo no quiero imaginarme esto hoy, mano, ojalá que no. Pero Bad Bunny no está haciendo algo ahí. Está bien que la marcha, chévere, pero no puedes incitar a la violencia, que vengan apoyando a esos, porque fueron dos o tres los que dañaron la manifestación de ayer. Yo no creo que él esté incitando la violencia. Yo tampoco creo que. Yo no creo que Bad Bunny haga un llamado nunca. Eso se pinta otra vez. La ciudadana le está escribiendo. No, no, no. Oiga, un momento, oiga, un momento. La ciudadana le está diciendo, ¿por qué escribirla? No, pero no se rían. Esto es un planteamiento mío. No, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo está leyendo como si no lo entendiéramos. No, pero tiene que escribir las paredes de nuestros edificios y romper la propiedad del pueblo. Él está diciendo que sí, ah, ¿para qué? Justificando. Justificando. Pues entonces está incitando a que lo sigan haciendo. No, lo que él está planteándole es que ella se está fijando en algo. Él no está incitando, él está diciéndole a ella. Claro. Mira, tú te estás fijando en esto y lo importante para ti es que te piden estos otros. No es que él está diciendo, ah, vamos ahora a escribir todas las calles de San Juan. No está diciendo eso. Está diciendo, está hablando a ella. Eso se pinta otra vez, ¿qué es eso? Bueno, pero es la realidad, eso se pinta otra vez. O sea, no queremos que nadie pinte. Lo que ella quiso, lo que ella ha querido decir Bad Bunny, no fue la línea correcta para él decir, porque mucha gente, o sea, va a decir. Pero yo lo entendí, o por lo menos entendí lo que él quiso decir. Yo tengo mi planteamiento, mi planteamiento es ese. No, no, vamos a seguir para adelante. Estuvo mal Bad Bunny y es la realidad. Muy bien. Es la realidad. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir con los pochinches picando. ¡Adelante! Bueno, señoras y señores, tengo que hablar de esto. Hay que pedir oración, señores, por la esposa del alcalde de Villalba, quien ha tenido una recaída en el cáncer que ella padece en la médula ósea. Ella se llama Glendalys Soto Vega. El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, está informándole al pueblo que su esposa tuvo una recaída en su condición de cáncer de la médula ósea. Él dice, actualmente recibe tratamiento en un hospital del área metropolitana y está en espera del proceso de trasplante. Dice que le pide a la gente mucha oración para fortalecernos ante esta prueba que Dios nos ha puesto nuevamente en nuestro camino. Dice, pero que ella es una guerrera y tenemos la certeza de que saldrá victoriosa en este proceso y pronto regresará a nuestro hogar junto a nuestras hijas Victoria e Isabel. Y también agradecen a todas las personas que han tenido muestras de solidaridad en el pueblo de Villalba y en todo Puerto Rico. Así que hay que orar por la familia del alcalde y la esposa del alcalde de Villalba. Se enteraron picando. ¡Adelante! Oye, me tengo que hablar de esto. Tengo por ahí el bruto del Twitter. Tengo el bruto del Twitter. El bruto del Twitter. Lo bruto del Twitter. Lo bruto del Twitter. Lo bruto del Twitter. Vengo con un periódico. Un periódico. Tú sabes que los periódicos están cubriendo todo lo que pasa en las manifestaciones. Están ahí. Eso es push notification, push notification y las redes aquí porque pasan cosas a cada segundo. Pues quiero pensar que la desesperación y todo le han cambiado el apellido a un animador de Puerto Rico. ¿Cómo es? La noticia de este periódico dice, los animadores participaron de la marcha contra el gobernador y le enviaron fuertes mensajes. Aparece una foto de Jaime Mayor, ¿verdad? Y dice que le cambian el nombre a Jaime Mayor, pues Jaime Puyol. Jaime Puyol dice. Jaime Puyol. Ah, pues sé que estaba Puyo. Estaba Puyo. El nuevo día, mis amigos. El nuevo día. Jaime Puyol. O se Puyo algo el que escribió eso. O Jaime se Puyo algo, no sé. Pero Jaime Puyol. Lo que fue con la puya, te iba para allá. Entonces, viene este otro. Estaba ayer preguntando si estaba lloviendo en un pueblo de Puerto Rico porque él iba a pasar a área, tú sabes. Pero como la escribe que llora en Twitter. Este cantante puertorriqueño dice, ¿alguien puede decir si esté lloviendo en Bayamón por el paseo lineal? Alguien E puede, o sea, en vez de me puede decir, puso decir con acento en la I, que eso no va, ni parate. Si esté a, en vez de está lloviendo en Bayamón. ¿Cómo se escribe Bayamón? Con Y. Lo puso con doble L. ¿El autocorrer no te hace eso? Glen Monroe. Sí, porque el estea y el es puede ser del autocorrer, pero bueno. El Bayamón, pero puede ser autocorrer. Vamos a hacer la prueba. Y se equivocó porque era con V también. ¡Vaya, mon! Glen, tu español es causa perdí. No, lo tira, de hecho, lo tira directo, el diccionario, lo tira normal, lo tira bien. Lo tira bien, pues, no tiene excusa. Le tiren a Glen, que después viene por el mordillo. Le nunca olvida. A tirarte, Gantra, a tirarte. A mí, yo lo cojo según de quien venga. El gato no se vea, gato no se vea. Mira, tú sabes que... Mira, aparece esta figura de la política divorciada, ¿sabes? Aparece esta figura de la política divorciada. Estamos hablando del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Ah, lo vi. Tú sabes que en Wikipedia pueden alterar. Tú puedes poner barbaridades con V. Barbaridades de lo que sea en Wikipedia. Y si tú pones el nombre de Ricardo Rosselló, aparece la información de él, ¿verdad? Y dice su estado civil, ¿qué sigo qué? Dice su esposa, Beatriz Areizaga, ¿qué sigo qué? 2012. Y se divorció en el 2019. Después del chat. Aparece que se divorció o se va a divorciar en el 2019. No sé si ya lo corrigieron, pero la gente está brutal. La gente escribiendo cualquier cosa ahí en el Wikipedia. Y se enteraron picando. ¡Adelante! Oye, me vengo también con esto. Señores, hay una comediante de Puerto Rico que en estos momentos va rumbo al hospital. Y tenemos un video que queremos compartir con ustedes. Estamos hablando. Y hay que enviarle todas las bendiciones del mundo más ahora. Hablando de la comediante Lorel Crespo. Lorel Crespo, saben que ella perdió dos bebés y todo. Y va ahora pues ya a tener a su niñito, Baby Leonardo. Así que vamos a ver el video que ella acaba de postear, que va de camino al hospital y está asustada. Vamos a escuchar el video. Adelante, señor director. Buenos días. Lorel Crespo, aquí está papá que está guiando. Así que nada, cuento con ustedes, con sus oraciones. Ya me invito, ya me invito con el favor de Dios. Lorel, tranquila, tranquila, que todo va a salir bien. Muchas bendiciones para Lorel. Muchas bendiciones, todo el mundo ore para que eso salga todo bien, ese parto. Y vas a tener a Leonardo en tus brazos. Y va a ser un niño espectacular que va a acompañarlos allá, toda la familia. Así que bendiciones para ti, siempre. Y no me quiero ir, no me quiero ir sin tenerles este video de un manifestante, un señor que entrevistaron en vivo a un noticier. Ayer en la manifestación, ¿verdad? Estaba el señor encendido. Entonces, él sacó un papelito de una canción escrita, un coro, un coro. Y empezó a cantar el coro en vivo. Obviamente, pidiendo la renuncia a Ricky. Vamos a ver el video, con esto me despido. Adelante, señor director, adelante. Estoy increíble. ¿Qué le tiene que decir al gobernador? Bueno, que se vaya, que renuncie. Que se vaya, que renuncie, mira. Mira, 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 me tengo que decirle, mira. Qué distante. Renuncia a Ricky, renuncia, 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 Ricky, renuncia. Se te acabó el vacilón. Légate para el carajo, para la chilopata. Oye, oye, me lo pido otra vez, oye. Renuncia a Ricky, renuncia, renuncia, Ricky, renuncia. Se te acabó el vacilón. Légate para el carajo, la chilopata. Es una plena, una plenita chévere, una plena, una plena buena. Renuncia a Ricky, renuncia. Se te acabó el vacilón. Légate para el carajo, la chilopata. Para el carajo, la chilopata. Ahí va el Algorazzi.